Bienvenidos al canal de Noticias Estación Venezuela. La mayor información confiable y verídica. Por favor darle me gusta al vídeo y suscribirte a mi canal. Al anuncio de reapertura de la frontera colombo-venezolana que hizo esta semana el gobierno de Iván Duque, el régimen de Nicolás Maduro respondió con más trabas, por considerar que se trata de una decisión intempestiva y unilateral. Ahora, no solo mantiene cerrada la frontera del lado venezolano, sino que limitó aún más el acceso a los pasos oficiales. Así, por ejemplo, el miércoles, cuando arrancaría la reapertura, los medios del estado Táchira, limítrofe con norte de Santander, reportaban nuevos obstáculos para acercarse al puente Simón Bolívar, luego de que la Guardia Nacional Bolivariana colocara una barra metálica en uno de los canales de la avenida Venezuela, que conduce a la aduana principal de San Antonio. Para ella, como para otros, argumentar falta de medidas de bioseguridad contra la COVID-19 en los puentes internacionales, sería tan solo una excusa del régimen de Maduro. Y no fue lo único. El jueves reportaron también que se había reforzado con vallas el acceso peatonal al canal humanitario, el único paso habilitado por Venezuela desde marzo de 2020, aunque según detalló Karim Vera, diputada de la Asamblea Nacional Electa en 2015 presidida por Juan Guaido, hasta este jueves solo pasaban por allí algunos casos de urgencias médicas. Esto ha obligado a todos, tanto a los que quieren cruzar de Colombia a Venezuela, como a los que quieren ir de Venezuela a Colombia, a seguir usando las denominadas trochas, y no todas estuvieron abiertas esta semana. Las ilusiones de poder hacer uso de los pasos regulares, tras conocer de la noticia de la reapertura por parte de Colombia, se vieron rotas, según testimonios recogidos por los medios fronterizos entre quienes intentaron cruzar por la vía regular desde el miércoles. El régimen ha argumentado preocupación por un incremento de los contagios de COVID-19 en el país, con una reapertura, y ha pedido trabajar en coordinación, sobre todo para establecer protocolos de bioseguridad. Para Vera y otros, sin embargo, esta sería tan solo una excusa y habría una única razón por la que no abre las fronteras. Las trochas son negocios donde ganan todos los involucrados, es por ello que no les conviene que sea restablecido el paso legal por los puentes, aseguró la diputada venezolana. El coordinador de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona. Las trochas terminan siendo el reducto de lo ilegal, la gran empresa de los grupos armados y irregulares, el financiamiento para ellos el cierre de la frontera solo les favorece a ellos, quienes terminan haciendo ganancia de cualquier actividad que ocurra por estos pasos ilegales. Y no solamente a los irregulares. De acuerdo con la diputada Vera, algunos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también se verían beneficiados en los puntos de pago o de control de las trochas. Esa acción genera dividendos económicos millonarios en divisa que son distribuidos entre la irregularidad, las Fuerzas Armadas y el régimen encabezado por Nicolás Maduro, aseguró la parlamentaria. Nada más en el estado Tachira, Fundaredes contabiliza más de 250 trochas, que se suman a las más de 180 que habría en el estado Zulia y a las más de 110 del estado Apure. Vera exhortó al régimen a abrir los puentes internacionales no solo para proteger la vida de la gente que se arriesgan en las trochas al enfrentar a la naturaleza cuando crecen los ríos, sino para acabar con el negocio en estas. Darle prosperidad a la región tachirense con los ingresos generados de manera legal por medio de la aduana y el fisco nacional. La gobernadora del estado Tachira, Laire Gómez, por su parte, propuso al gobierno colombiano cerrar las trochas en la frontera del norte de Santander, ante la que aseguró era una negativa del gobierno venezolano de activar la economía formal por los puentes internacionales, para bloquear así los negocios irregulares. Es prioridad garantizar el paso por los puentes de más de 4.000 estudiantes que viven en Tachira y estudian en norte de Santander, donde ya están iniciando clases presenciales a razón de los avances de la vacunación COVID-19. El gobierno venezolano los obligará a pasar por trochas, cuestionó Gómez. Y no son los únicos afectados. Cerca de 200 transportistas de carga reunieron sus camiones a pocos metros de la aduana de Ureña, este jueves, para exigir la apertura de los puentes internacionales. Se requieren insumos y materias primas para que se empiece a reactivar la producción. El sector de carga de transporte terrestre que hace operaciones en la frontera se está convirtiendo en el principal medio para el comercio internacional, advirtió, en un programa radial, el director social de transporte de carga en el estado Tachira, Auladimir Tobar. Estaremos atentos a más noticias, no olvides suscribirte a mi canal.